Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Esta tarde me complace presentar a mi querido colega y amigo Alberto Burton. Alberto Burton, ¿cómo te trata la vida? Todo bien, ¿y a ti? De maravilla, mira, con este versus morboso otra vez. Cuando hicimos en su momento el programa de Sol Clamato vs Viquichelada, la gente no, todavía no existía la Sol Michelada. Ya cuando salió la gente sugirió este versus para que fueran michelada vs michelada, ¿no? Cabe aclararlo, siendo honestos, yo había probado aquella vez, por primera vez la Viquichelada, no la volví a comprar nunca. Y esta nunca la he probado, solo he probado la Sol Clamato, va a ser la primera vez que la pruebo, no sé si tú ya la habías probado. Yo nunca la he probado, tampoco. Y me dan ganas. ¿Qué es? Vamos a ver qué sale. Por el color, ya comenzando con el análisis, me gusta más Viquichelada. Parece más una michelada. Así es. Esta parece como que un jugo de salsas. Sí, un jugo de uva. Un jugo, sí, de hecho tiene un color que ni siquiera permite el paso de la luz. La actividad de carbonatación sí es mejor de la Sol michelada. Esta de plano no generó nada de espuma, pero el contexto que tenemos social, cultural de la michelada en México es más traslúcido. Sí, de este color. Esta parece un stout. Ándale. No, pero bueno, inclusive hasta la espuma es también color, como el bocachín. Trae buena espuma. Sí, eso sí. En espuma sí. Pero con tanta cosa que le ponen, ¿importará realmente la espuma en esta? Porque realmente no es una cerveza. ¿Cuánto porcentaje de cerveza tendrá esta? No. Sí, yo creo que es una mezcla de muchísimos químicos. La verdad, no es chile natural, no es limón natural, son saborizantes. Habría que recorrer un poquito a ver la lata. Yo la verdad no me he dado la tarea de verla, pero aquí dice proteína de maíz. Y fíjate, proteína de maíz hidrolizada, caramelo amónico, maltodextrina, glutamato monosódico, salsa receta original, saborizante tabasco, picante y salsa picante. Saborizante a lima, saborizante. A poco hasta trae tabasco. Ah, sí. Bienvenido. Ácido cítrico, cloruro de sodio, equivalente yo creo que a algo de sal. Y para le contar, vamos a ver la otra. Sal, limón, tomate. Más específico. Bueno, específico es aquí porque aquí trae sal, limón, tomate. En la presentación. Pero acá ya podemos ver que ya están las químicas, ¿no? Sí, igual glutamato monosódico, proteína vegetal hidrolizada, citrato de potasio, sorbato de potasio, benzoato de sodio. Oye, este tiene muchísimas cosas. Buro químico. Tevia, gomas ventanas, saborizantes naturales. Bueno, en fin. Cosas que están hasta impronunciadas. Sí, yo siento que no deberíamos de perder tanto el tiempo leyendo todo lo que hay aquí. Porque nos va a dar miedo, wey. No vamos a querer todo. Tú decías por ahí en un capítulo que la sol, no, que la victoria es como... Yo ni me acuerdo. Mejor vamos a probarlas. ¿Qué te parece? Sí, es que sabía radioactiva. Ah, también. Y a qué sabe la radiación, wey. Yo pensé que era cuando dije lo de la viquichelada es como una victoria, pero con michelada. Sí. No, la de radioactiva, ¿no? Que eran cervezas radioactivas. Se me hace más radioactiva esta que esta, wey. Y a qué sabe la radiación. Pues cabrón. Vamos, pues. ¿Con cuál empezamos? Yo le doy esto que el olor es muy importante. Esta me huele como alitas. De esas que las de las que te venden en un bar y ya están con su... Como salsa búfalo. Ándale. Pero también me trae como que notas de salsa katsu. Sí, a katsu, sí. Inclusive. Mucha salsa de soya. Ah, salsa de soya tiene muchísima... Algo de tomate. Nada de limón. No, aquí no se suma a limón nada. Y en la biquichelada. En esta se suma el limón. Esta sí huele más a clamato. Sí, a clamato. Esta sí huele más a tomate. Esta huele bien mucho como a salsa de soya, como a salsa inglesa. Y esta huele más a clamato. Fíjate que por eso la colorimetría. Pienso que esta tiene más base de jugo magui o salsa de soya, algo de ese estilo. Pero bueno, creo que... Creo que aromáticamente son muy distintas. No hay nada que ver. Sí, esta huele a salsa de soya. Esta me recuerda mucho. Llegaste a ver los North Suiza, los cuadritos saborizantes para caldo. Sí, es cierto. Esta huele como a eso. Y yo creo que va a saber a eso. Esta un poco también a eso. Y debes saber a eso. Yo siento que me va a gustar más la biquichelada. Yo creo que también por el color me conquista más esta. Esta no tiene nada que ver. Pero bueno, ¿cómo es si vamos a lo interesante, mi amigo? Pues empezaremos con cuál. Con esta, la soya, si quieres. ¡Prost! ¡Prost! Está bien, gente. Sabe horrible. Sabe... Sabe a salsa de soya. Muy... Espesa. Espesona. Pero... Y los dientes se sienten como si te comieras... Si te tomaras, perdón, un jugo de limón directo. Híjole. No sé por qué se vende tanto, ¿eh? Es que a la gente le gusta mucho la salsa de soya. Y yo nunca he entendido por qué. Le ponen a la pizza, a las alitas, a todo. Y... Es un sabor que hasta me da asco a mí. A mí me gusta la salsa de soya con arroz, punto. Comida de allá de China. Y poquita. Yo siento que se atreve demasiado. Estas dos no las quieres en tu estómago. No. Entonces estamos haciendo un gran sacrificio. Sí, a ver si al rato no nos pega y hay un dolor. Bueno. Gástrico. Pero bueno. Vamos a la otra. Salud. Ah, no. Prost. Es de ahí. Prost. Prost. Más equilibrado. Sabe feo. Muy feo, pero más equilibrado, sí. Sabe más a michelada. Sí, sí, sí. Esta sabe más a michelada, pero a lo mejor eso quiere decir que esté buena. No. Es que miren, no hay como hacer tu propia michelada. Incluso tú compras tus victorias y con victoria la michelada se ve muy bien o con sol o con corona. Cualquier cerveza por mala que sea, pues ya hay con el limón natural, la sal. Sí, sí, más natural, el inflamato, ¿no? El limón, sus camaroncitos, pero es que esto sabe muy procesado, la verdad. No me... Sí. No sabe natural. No tiene sabor natural, eso sí, pero es químico. Híjole. Te digo algo. Inclusive para mí en lo personal, hasta la propia michelada, la que tú quieras casera. Sabe mucho mejor que esto. Sabría mejor que esto. Hasta una persona que ni sepa que esté ahí la sal, escarcha el vaso, limón, aunque no sepa hacerlo, le quedaría un poco. ¿Y cómo sabrán combinadas? No, no, yo no lo haría. Vaya a explotar. Es que son radioactivas. ¿Son de la misma compañía o no? No. No, esta la produce Grupo Modelo y esta Grupo Moctezuma. Son como las rivales de hecho comerciales. En el mercado son los opuestos. No, así es que... Muy... Huele a alitas esto. Me trae mucho recuerdo a las alitas. Sí. La salsa búfalo, todo lo que yo, con lo que lo usas. No, mi estimado amigo, no sé si me las voy a poder terminar. Ni yo. Es demasiado agrioso. Es chino, ¿no? Si pudimos con el... Con el Versus, ¿se acuerdan el de la Sol Michelada? Digo, la Sol... La Sol Clamato. De las tres, si estuviera aquí Sol Clamato, yo te agarro una Sol Clamato. Sí, porque yo les iba a decir ahorita, imagínense un Versus entre las tres, cabrón. Pero ahorita ya... Se las tumba, ¿no? Se las tumba, ¿no? A mí no me gusta la Sol Clamato, pero la Sol Clamato se las tumba fácil. Es muy disfrutable, a diferencia de esta, porque aquella no está agria. Al tiempo, tú te clavaste mucho con esa. Fíjate que me gustaba Sol Clamato a mí, después de que venía de beber algunas cervezas, para apagar motores es buena. Sí. Apagar motores ya con una Sol Clamato es como decir, ya, ya estuvo. Ya, este es el desempanse, ya no quiero beber más alcohol, porque tiene muy poquito alcohol. Ya es meramente por estar conviviendo. Y no voy a destacar que las dos tienen el mismo grado alcohólico, las dos traen 3.5. Sí, sí, en el grado alcohólico, pues ahí andan. Pues a nosotros nos gustaría que en la caja de comentarios se hagan presentes, queridos beer lovers, y diciéndonos si ya probaron ambas, ¿cuál preferirían de estas dos? Al menos, ¿cuál es la menos mala? Sí, miren, la verdad, lo repito, Sol Clamato está mucho mejor que estas dos. Sí. Pero si me das a elegir de estas dos, yo escojo la victoria. Yo me iría por mi quichelada y sabe horrible, pero esta sí... Es que sí, ya me está pasando a doler. Bueno, no a doler, pero ya se siente como... Sí, lo agresivo. Sí, es que es mucha salsa. Pues no. No, no se puede tomar. Mucha gente la consume en la cruda. Sí, también cuando andas crudo, pues... Pero no, realmente no las compren. Ninguna de las dos está buena. No las compren. No, es que hasta te tenga como que un sabor medio culero, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, no te dan ganas de acabártelas. Pues tenemos que elegir alguna, mi querido amigo. Tú te irías por... Por mi quichelada, pero porque está más agradable... Pero no, o sea... Sí, yo también me iría por mi quichelada. Ninguna. ¡Qué empate! Entonces, oficialmente lo declaro. No, sí le gana un poquito esta, ¿no? Es que es casi riana, güey, pero... Pero valen lo mismo y la neta tampoco me la tomaría, güey. Sí, sí, sí. Si me dan a escoger entre las dos, yo ninguna. ¿Qué es? Mejor para hacer una agüita mineral, ¿no? Una solclamato, güey. Sí, sí. Si vas a tomar algo así de este tipo de cerveza, pues una solclamato. Sí. Y esa tiene años. Sí, esa sí es vieja, sí. Y bueno, dejando un poco de lado esta cerveza... Este trago amargo. Sí, y ahí con suerte a ver si desaparecen. Les queríamos comentar aquí, mi querido amigo Sebastián y yo, Alberto, que vamos a estar abriendo una dinámica en los videos. Es muy importante porque vamos a estar respondiendo en cada video tres preguntas. Que nos hagan ahí en el... Por ejemplo, si tú comentas una pregunta en este video de Sol... Esas madres, güey. Sí. Pones tu pregunta, vamos a elegir tres de las preguntas que nos dejen en ese video y en el siguiente video las vamos a responder. Así es. Y comenzando esta dinámica, al final de los videos responderemos tres preguntas. Este sería de nuestro último video, del anterior. Aquí dejamos en la descripción el enlace. Una pregunta de José Treviño. Dice, buen video. Deberían de hacer un video de artesanales mexicanas mejores y peores. Saludos, saludos, de hecho. ¿Qué pasa? El de mejores cervezas artesanales ya estamos haciendo el guión con todo gusto. Son muchísimas y siguen saliendo cervecerías. No vamos a hacer el de las cervezas peores. ¿Por qué? Porque es gente que con esa microeconomía o cerveza incluso casera, le daríamos en la torre de alguna manera diciendo las que son malas. Hay muchas. Me he topado con muchos fraudes de cerveza artesanal mexicana. Sin embargo, se me hace mala onda que apenas que van comenzando, la gente las catalogara de acuerdo a nuestro punto de vista como malas. A lo mejor ahí cada quien tendrá su criterio. Solo haremos el de las mejores, el de las peores. No, por respeto a esa economía familiar que va en proceso de crecimiento. Sí, obviamente, porque cabe destacar, tú no puedes tirar mierda de una cerveza que apenas está empezando. Ah, y que va en pañales, ¿no? Que tienen apenas dos años haciendo cheve, un año, pues también les falta. ¿Cómo ha empezado Vitoria, Minerva, cualquiera de las grandes, no? Por eso yo siento que no sería muy buena idea ser una de las peores artesanales. No, es por eso. Si hay muy malas. Y de hecho aquí les digo una, aquí hay una que sí se merece el de esa madre. ¿Qué le vas a decir? No, no lo hagas, no lo hagas. La siguiente pregunta nos la hace Miguel Ángel Franco y nos pregunta, ¿por qué siempre traen las mismas camisas? Así es. No sé si sea muy evidente, al parecer no, pero en un mismo día siempre grabamos como tres, 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 ajá. Y por eso siempre aparecemos con las mismas. A veces aplicamos la de que traemos cambios. De ropa, sí. Ajá, pero pues a veces no, así que por eso mismo siempre traemos la misma camisa. Así es, muy buena, muy buena pregunta de hecho. Sí, de hecho. Hay gente observadora. Felicidades y saludos. Saludos. Y la última pregunta es a cargo de Julio Martínez Candelaria. Él nos dice, así sin ver el video, de seguro la mejor cerveza para ustedes es Heineken. Su patrocinador estará contento, basura. Bueno, aclarar, sí nos gustaría que Heineken nos patrocinara, con todo gusto. Ya viviríamos. ¿Cómo? También nos gustaría que nos patrocinara. Modelo, quien fuera. La verdad estaría padre porque viviríamos ya de un patrocinio, pero meramente se hacen estos videos por amor al arte. Cada cerveza que aquí se destapa, pues la tenemos que poner de nuestro bolsillo. Nunca ha habido un patrocinio para nada. Nunca nos ha pagado por nada. Bien es cierto que nos hemos quejado demasiado por las cervezas de modelo. Pero porque a nuestro gusto se nos hacen una porquería y Heineken trae buen catálogo. Y la otra que me recordó una anécdota de que alguna vez un conferencista les dice, a ver, levante la mano, ¿quién puede hacer mejor una hamburguesa que McDonald's? Toda la gente, ¿no? Está en mi asado, ahora parrillo. Ahora, ¿quién tiene el sistema operativo de McDonald's? Entonces Heineken... ¿Quién vende como... Sí, los estándares de calidad de la cerveza Heineken son increíbles. Increíbles como empresa es brutalmente grande. Y sí nos gustaría si algún día nos ve Heineken, pues aquí estamos. Para que me patrocine, estaría padre. No se me hace a mí la mejor cerveza para nada, tampoco. Es buena, pero no es la mejor. Para el precio es buena. Tal vez creo que se quejó porque en la miniatura pusimos una de Heineken. A lo mejor también. Pero porque Heineken está una del top y ni siquiera fue la primera. La primera fue Guinness. No, Guinness con todo. Sí, no. Sí. Guinness también, mi respeto. Ojalá dijeran a ver si los patrocina de Guinness, también estaría padre. Sería padre. Más que nos patrocinaron todas. Muy bien, pero bueno, ahí queda respondida esa pregunta. Finalizando con el video, esperamos sus comentarios. Y las tres preguntas que elijamos serán para el siguiente video emitidas. Sí, para que comenten. Obviamente, todas las preguntas solamente se van en el X3, así que... Leemos todas. Sí, obviamente. Está complicado incluso responder comentarios. A veces todo el tiempo, sí. Pero sí leemos y pues comenten, comenten a esas preguntas. Yo sé que ustedes traen muchas preguntas para hacernos y pues nada más que decir, estoy en Instagram como Alberto Burton. Aquí mi querido amigo está en YouTube como Sebastián Loagui. Así es, para que nos sigan, mi canal de música, su Instagram también, en Facebook también estamos como Casa Baviera. Y sin nada más que decir, mi amigo, pues... Pues que se suscriban, que le den a la campanita y ya saben, todo lo que decimos siempre. Así es. Prost. Con el... Sí, con la naranjita. Prost. Prost. Acabó.